Yeah, I'd like to say it now, emojis Oh yeah, oh yeah, oh wow, let's go Ellos pintarán tu cielo, te regalarán momentos sin igual Son más que tus compañeros y te siguen donde quiera que tú vas Give me five y verás que nunca lo vas a olvidar Sentirás que tener amigos es muy especial Si los ves llorar, será de reír, los sermoñir siempre te hacen feliz Si los ves llorar, será de reír, los sermoñir siempre te hacen feliz Sígueme, sígueme Con solo una mirada hacen todo lo que hacen Camiten sentimientos porque ellos son capaces Con ojitos corazón enamorarte Escuchando de fondo el soundtrack de la película Emoji Y esos protagonistas están con nosotros y queremos recibirlo con un fuerte Quiero ser su amigo y parecemos enemigos Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Y como te comentaba hace unos minutos Ya tengo por acá en cabina dos chicos súper talentosos Que están de visita en República Dominicana Más de 320 millones de visitas En sus videos en YouTube Han superado visualizaciones de artistas legendarios Como Alejandro Sanz Que son compatriotas de ellos y otros más Pero nosotros en cabina a Death's Eye Now Seca bienvenidos Estamos encantadísimos de haber llegado hasta aquí Porque hemos conocido sus tierras, su gente, su gastronomía Lo hemos pasado muy bien Esperamos volver muy pronto ¡Abur! ¡Abur!